La llegada de los criminales la semana pasada a quienes somos influencers ha causado mucha locura en la comunidad Gente encubierto vendiendo estos paquetes de criminales en grupos de whatsapp, en grupos de facebook y bueno, en todos lados Lo más gracioso de esto gente es que aún ni siquiera nos han enviado la actividad de cómo los vamos a poder regalar Así que si compraron un código de criminales pues puede ser que hayan sido estafados Porque como va la cosa tal vez y no nos dejen regalar estos criminales porque muchos los están vendiendo A lo que voy con este tema es que dentro del programa han existido muchos influencers que han usado sus beneficios para lucrarse económicamente de ellos Yo lo que me refiero con todo esto es que bueno, algunos influencers, no todos por supuesto, venden estos premios a una cantidad bastante significante de dinero Para ponerles un ejemplo reciente, vayamos a los dinos, los cuales a los influencers nos permitieron regalar 10 paquetes de estos dinos a la comunidad Y había gente vendiendo estos en 50 dólares Por lo cual el vender estos 10 paquetes en 50 dólares hacía un total de 500 dólares, imagínate Y es por eso que la venta de estos premios estos últimos meses se han vuelto cada vez más comunes dentro del programa Por la cantidad exagerada de dinero que estos daban al ser vendidos Pero debido a muchos reportes y al buen trabajo de los moderadores se ha dado a las salidas de varios influencers que vendían estos premios Y ya como deben de saber para este video pues les traigo a 4 influencers que fueron expulsados del programa por vender sus premios y sacar dinerito de manera ilegal o sucia Así que ya lo sabes mi hermano, ponte cómodo, deja ese bello like que a mi siempre me ayuda Ya que por mi parte pues no se va a decir nada más y ahora si nos vamos con la intro Este caso es uno bastante especial la verdad Y para poder entrar en detalle primero entremos en contexto Marco R es un youtuber bastante conocido en la plataforma más que nada por su forma de jugar el cual muestra un buen nivel Este incluso llegó a formar parte del programa de influencers gracias a sus buenos números en youtube y al talento que tiene para jugar mi hermano Lo cual es bueno cuenta con más de 500 mil suscriptores y más de 100 mil vistas por videos en youtube El tema acá es el siguiente gente La cuenta con la que Marco R entró al programa de influencers es una cuenta compartida La cual sería con un amigo de él quien en sus tiempos sería considerado como su manager Tal cual como lo dice en su cuenta al momento de poner descripciones Si nos ponemos a revisar su ID en diferentes tiempos o sea el año pasado, hace par de meses y actualmente Este variaba bastante los nombres Entre esos el nombre de Jeffer y el suyo el cual sería Marco CR Y bueno entre otros nombres más en su cuenta Por lo cual dio a entender bastante que la cuenta era compartida con su manager o amigo se podría decir El tema acá es que Marco R perdió acceso a la cuenta ya sea porque se la quitaron o porque la perdió Y con el tiempo pasó a ser esta cuenta de Jeffer como estamos viendo en la actualidad Este haciendo uso de la cuenta con los fondos y a su vez los beneficios que Garena le otorgaba Utilizando de esta forma sus redes sociales personales para promover la venta de estos premios a su comunidad En este caso la cuenta personal de Jeffer Y bueno lo que este compa empezó a vender a nombre de Marco R pues sería el paquete de los criminales mi hermano Que aún ni han salido pero este pues ya los tiene en venta Ni siquiera nos han enviado la actividad para poder regalarlos y este ya tiene en venta 8 paquetes ¿A cuánto los habrá vendido mi hermano? No lo sé 8 paquetes que lo haya vendido a 50 dólares mi hermano a cálculos perro 400 dólares así de fácil Por lo cual esta información y esta imagen al llegar a las manos de los moderadores Estos pues decidieron sacar del programa a Marco R sin opción a reclamo Ya sea porque prestó su cuenta de influencer para el mal uso de esta cuenta O por el simple hecho de vender los premios de forma pública Haya sido él el que lo hizo de forma directa o no Pues su cuenta es la que pagó piso Sea lo que sea mi hermano si revisamos la cuenta de Marco R a la actualidad Esta ya no cuenta con la B de verificado Pero si con los fondos angelicales que bueno en par de semanas o meses tal vez se los quitan Y por supuesto con el nombre del nuevo dueño el cual sería Jeffer El que era el manager o amigo de Marco R Ahora si revisamos el Instagram de este nuevo dueño de la cuenta Nos encontramos con que cuenta con más de 50.000 seguidores Y a su vez cuenta también con unas historias destacadas En donde ya lleva bastantes semanas regalando cosas a los suscriptores Y estos ganadores etiquetándolo con su nombre de usuario mi hermano Jeffer5720 Es algo bastante curioso y raro de entender también La verdad es que se me complica un poco al entender a detalle todo esto Pero lo que así sé es que esta cuenta ya no forma más parte del programa de influencers de Garena Y bueno, ustedes que opinan al respecto del tema ¿Creen que Marco R haya regalado su cuenta para retirarse del Free Fire O creen que la perdió? Ya que recordemos que lleva más de 7 meses sin subir un solo video a YouTube Interesante Hace poco tiempo atrás regresó el juego la XM8 Vultiva Un arma que la verdad llevarla al máximo nivel es algo bastante costoso de hacer Más o menos unos 120 a 150 dólares con tokens legales A quienes somos influencers Garenita nos permitió regalar 7 de estas armas con sus respectivos tokens para llevarlas al nivel 7 Por lo cual a muchos de los que venden premios les vino la idea de tratar de sacar dinero con estas armas que venían bien Y es allí donde AriusFF entra en este video Un creador de contenido que cuenta con más de 100.000 seguidores en Instagram y más de 70.000 seguidores en YouTube El cual por supuesto se dedica a hacer streams en su página de Facebook la cual cuenta con menos de 10.000 seguidores Un influencer el cual vio el momento perfecto para vender estos premios Publicando en su Instagram y Facebook de creador de contenido que tenía a la venta 5XM8 al máximo listas para ser obtenidas A un precio de 200 soles cada arma Lo cual sería en dólares un aproximado de 50 cada una Esta multiplicada por 5 pues daría un total de 250 dólares Los cuales sería una buena cantidad de dinero Sin hacer nada, solamente vendiendo sus premios Estas imágenes al hacerlas públicas no demoró nada en llegar a manos de los moderadores Los cuales tomaron la decisión de expulsarlo del programa de influencers sin opción a reclamo Las pruebas estaban claras Desde su propia cuenta tomó la decisión de vender estos premios Arius se condenó solo mi hermano Y si nos ponemos a revisar sus últimos directos Este pues ya no cuenta con la verificación en su cuenta Ya que en sus directos anteriores si se podía observar que su perfil contaba con la verificación Por lo cual queda confirmado de su salida del programa mi hermano ¿Y ustedes qué opinan del caso de Arius? ¿Llegaron a conocerlo o tal vez llegaron a enterarse de que este vendía premios? Me gustaría leerlos Y bueno, por si se preguntan cómo hice yo para regalar estas 7 XM8 al máximo Pues tengo un video en mi canal secundario donde les pongo reto a mis suscriptores Y en directo pues revisamos todo lo que hicieron por obtenerla En este puesto la venta de las XM8 fueron un éxito para algunos influencers Ya que ahora nos encontramos con Hey Héctor Un creador de contenido bastante antiguo en el programa Que cuenta con más de 100.000 seguidores en Instagram Y con 386.000 seguidores por parte de YouTube Donde por cierto en YouTube lleva inactivo más de 9 meses En este caso Hey Héctor sí es más activo en su página de Instagram Donde también se le ocurrió postear la venta de sus XM8 con sus respectivos tokens Pero esta vez solamente fueron 4 Las cuales las vendía al precio de 50 dólares cada una Con la diferencia de que también tenía en venta el set angelical El cual pues contenía los famosos pantalones angelicales a un precio de 35 dólares 4 premios disponibles por supuesto Lo cual pues en caso de haber vendido todo Daba un total de 390 dólares de manera fácil 250 dólares por vender las XM8 al máximo Y 140 dólares por vender los kits angelicales Dinero que la verdad sí es un poco más fuerte ¿eh? Al igual que el caso anterior Este también fue reportado a los moderadores del programa Por lo cual no demoraron nada en expulsarlo del programa de influencers de Garena Al tener las pruebas suficientes para tomar la decisión de esta ¿Por qué? Porque lo puso en su Instagram De igual forma Hey Héctor no podía argumentar nada al respecto Al haber usado su cuenta principal para realizar estas ventas Y bueno, esta sería su cuenta a la actualidad Sin la verificación pero de igual forma Es una cuenta bastante poderosa y bastante chetada Miren nada más Tiene bastante suerte de solamente haber sido expulsado Y no haber sido baneado por el mal uso de sus beneficios Y bueno, otra vez la pregunta del millón ¿Qué opinan al respecto de este caso? ¿Llegaron a conocerlo? ¿O llegaron a ver que vendía premios? ¿Saben? Dentro del programa de influencers han habido algunos RG4 Entre los cuales destacan el RG4 Michael RG4 Mejor RG4 Poeta RG4 Chino Y una de las que más destacó por polémicas Llegó a ser RG4 Johanna Al ser criticada por no ser ella Quien jugaba en su cuenta dentro del clan Este tema fue bastante extenso Pero el motivo por el cual Johanna está aquí Es porque se la ha visto metida en más problemas Entre esas, la vez que publicó en su cuenta oficial de Instagram Que andaba vendiendo su cuenta de Free Fire Con los banes de influencers Y todas las armas al máximo Entre otras cosas más Una cuenta bastante chetada Que tenía hasta todos los pases élites completo Y bueno, bastante costosa también O sea, 2000 dólares para ser exactos El tema acá es bastante delicado Ya que se había filtrado Que uno de los tres influencers restantes del clan RG4 Vendían premios a los propios integrantes del clan RG4 Recordando que con la salida de Michael Muchos del RG4 también salieron del programa Quedando solamente tres adentro Johanna, Mejor y Poeta Pero en vista de no tener pruebas exactas De quién de los tres vendía los premios a los del clan Se llegó a la conclusión de que Johanna Por tener una mala reputación Sería quien saldría del programa de influencers Y dando a entender que ella pues Podría ser la causante de las ventas de los premios El hecho de querer vender su cuenta de influencers Y aparte de eso promocionar páginas En donde venden cuentas Fue razón suficiente para tomar la decisión De desvincularla del programa Perdiendo de esta forma sus beneficios y sus banners Un caso bastante curioso la verdad Ya que por poco y salen tres integrantes del clan RG4 Por culpa de una sola persona ¿Y ustedes qué opinan al respecto mi gente? ¿Creen que RG4 Johanna fue la persona que vendía los premios? ¿O creen que fue algún otro inesperado integrante del RG4? Me gustaría leerlos en los comentarios Y si mi gente bella Estos han sido cuatro influencers de Garena Que decidieron usar sus premios Y sacarles la mayor cantidad de dinero posible Y así mismo fueron expulsados del programa La verdad es que este tema Se está volviendo bastante polémico hoy en día Así que si conoces más casos de influencers Que venden premios Pues me gustaría que los reportes sin miedo Puedes dejar en los comentarios Qué opinas de estos casos Y también experiencias que hayas tenido con alguno de estos La verdad es que es bastante triste El que haya gente que venda los premios Que muchos jugadores no pueden obtener Y que buscan conseguir con los influencers La idea del programa es esa mi gente Darle premios a quienes más necesitan Y a su vez a quienes más se lo merezcan Pero bueno Así es la vida mi hermano Y todo es dinero Espero les haya gustado el video Y si es así Pues me gustaría que me dejen ese bello like Que a mí siempre me ayuda Si eres nuevo Pues te invito a que formes parte de esta gran familia Subo video cada tres o cuatro días Que te pueden interesar No olvides compartir este video con algún amigo tuyo Que no sepa el tema Y bueno Creo que una vez dicho todo esto No tengo nada más que decir Así que nos vemos en un próximo video Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!